Hola, hoy hablaremos del capítulo 363 de Zuleya o Tierra Amarga, comencemos. Este capítulo comienza con Ali Ramet, Lutfiye y Keremali llegando a la mansión Fekeli. Fikret los recibe y carga a Keremali, el cual fue dado de alta del hospital. Nasire y las empleadas salen a saludarlos, Fikret dice. Entremos rápido, está haciendo mucho frío y Keremali podría enfermar. Todos entran a la casa. La escena cambia al comandante, él está en la oficina del fiscal, el fiscal lee una carta y dice. Esta es la carta donde acusan a Sevda Kaglayan y a Zuleya Yaman de asesinato. Pero ya intervenimos el lugar y encontramos el cuerpo de un perro, en donde nos dijeron que estaba el cuerpo. El comandante dice, lo sé, pero tengo sospechas. Hace unos días vino Sevda a la estación. Dijo que tenía que hacer una confesión importante. Justo cuando ella iba a hablar, Demir Yaman llegó y se la llevó. El fiscal dice, qué extraño. El comandante dice, no estoy conforme con esto, sé que están ocultando algo. Por otro lado, vemos a Demir en la sala de la mansión Yaman. Él recibe una llamada del señor Zadi. Zadi le dice, la señora Zuleya le vendió sus acciones al abogado Kemal. Ya di con su paradero, escuché que compró una casa de campo en Catalca. Tengo su dirección, iré a hablar con él. Demir le dice, ¿crees que él te diga quién lo envió a comprar esas acciones? Zadi le dice, tendré mucho tacto al hablar con él. Esperemos que diga la verdad. Demir dice, tienes que hacer que ese abogado hable. Quiero saber quién compró las acciones. El señor Zadi se despide. Demir y Zuleya salen de la mansión Yaman para desayunar, junto a Sermín y Betul. En ese momento llega un auto de la policía. El comandante baja del auto. Demir se acerca y el comandante le dice, necesitamos hablar con la señora Sevda Kaglayan. Demir pregunta, ¿por qué? El comandante le dice, la señora Sevda hace unos días vino a la estación de policía para dar una declaración, pero se fue de ahí cuando usted llegó. La verdad, nos tiene intrigados qué es lo que iba a declarar. Demir dice, Sevda se fue de Estambul. El comandante pregunta, ¿por qué? Demir le dice, tuvimos un inconveniente y se fue. El comandante pregunta si sabe su dirección. Demir dice que sí. Él da una dirección de Estambul. El comandante le agradece y se va. Demir queda pensando algo asustado, ya que en realidad Sevda está muerta. Luego de un rato vemos a Demir hablando con Zuleya en la sala. Zuleya le dice, hablé con Gulten. Ella está muy triste. Ayer por la noche, Zetín y Ali Ramet estaban saliendo de Kukurova para encontrarse con un abogado, para hablar sobre el caso de Keremali. Y tuvieron un accidente. Zetín al parecer atropelló a un hombre y este murió. Demir pregunta, ¿cómo se llamaba el hombre? Zuleya dice, Erkan Gumusoglu. Demir se queda pensando y Zuleya le pregunta, ¿qué pasa? ¿lo conoces? Demir le dice, no. Demir dice, debería ir a ver a Zetín. Zuleya le dice que sí y ofrecerle tu apoyo. Demir va a la estación de policía y habla con Zetín. Demir le dice, lo lamento mucho. Zetín dice, fue un accidente. Demir dice, ¿estás bien? ¿Tienes algún problema aquí? Zetín le dice, no. Gracias a Dios, todo está bien. Gracias por preguntar. Demir le dice, avísame si necesitas algo. Pero cuéntame, ¿cómo pasó exactamente? Zetín le dice, camino a Mersin. Es que Keremali tiene un tío que vive en Estados Unidos. Él está decidido a llevárselo. Este hombre contrató a un abogado en Mersin. Este abogado llamó al señor Ali Ramet para que hable con él. Entonces fuimos y por el camino ocurrió el accidente. Demir pregunta, ¿el hombre era de aquí? Zetín le dice, no. Nunca lo había visto ni escuchado su nombre. Es un tal Erkan Gumusoglu. Demir se queda pensando. Sale de la estación de policía y llama a Fikret, quien estaba trabajando en la empresa Fekeli. Pasan las horas y vemos a Fikret afuera de la ciudad frente al mar. En ese momento llega Demir en su auto. Fikret se acerca y le dice, ¿ese milagro? Desde que llegué a Kukurova, esta es la primera vez que me llamas para verme. Demir le dice, tengo curiosidad. Fikret le dice, ¿sobre qué? Demir le dice, sobre si ya terminaste con esta guerra. Dime la verdad. ¿En realidad quieres hacer las paces conmigo? Fikret le dice, claro que sí. Me disculpé contigo. Te dije que se terminó. Demir le dice, quisiera saber cómo se conocieron Umid y tú y qué plan tenían en contra mía. Fikret le dice, Umid y yo nos conocimos por casualidad. Yo tenía una agencia de viajes en Hamburgo. Un día Umid fue a comprar un boleto. Luego nos hicimos amigos. Empezamos a vernos y pasó algo entre nosotros. Demir dice, ¿y después? Fikret dice, luego descubrí que mi padre era Adnan Yaman. Mi madre me lo dijo en su lecho de muerte. Demir le dice, ¿entonces le contaste a Umid eso? Fikret dice, sí. Le conté a Umid que mi padre era Adnan Yaman y ella se llenó de ira. Demir dice, ¿por qué? Fikret dice, Umid dijo que tu padre y su madre tuvieron un amorío. Por culpa de tu padre ella creció sin una madre. Demir dice, entonces decidieron venir los dos. Fikret dice, teníamos un enemigo en común, tú. Demir dice, ¿y la relación de ustedes siguió incluso estando aquí? Fikret le dice, la relación que tuve con ella se acabó en Alemania, nunca fue algo serio. Demir le dice, dime la verdad, ¿tú no tienes nada que ver con el hijo que espera Umid? Fikret le dice, nada, como te dije, la relación con ella acabó en Alemania y no volví a tener nada con ella. Demir le dice, te creeré, pero dime algo, ¿tuviste algo que ver con el robo de mi casa? Fikret le dice, ¿en serio? Te dije que no fui, yo acepté mis errores, saboteé la fábrica de leche, puse las bombas en los camiones, pegué todos esos carteles, pero no mandé a robar tu casa, donde sé que están tus hijos. Demir le dice, ¿qué tipo de hombre crees que soy? Fikret le dice, no sé, no nos conocemos, solo nos hemos estado peleando. Desde que murió Mugyan, la verdad, no me ha quedado ganas de seguir peleando. Demir le dice a Fikret, gracias por tu honestidad, quiero preguntarte algo más, ¿conoces a un hombre llamado Erkan Gumusoglu? Fikret le dice, no, ¿por qué? Demir le dice, Zetín tuvo un accidente, atropelló a ese hombre y lo mató. Zetín en este momento está en prisión. Fikret se preocupa, Demir se despide de Fikret, al parecer, ellos están empezando a hacer las paces. Por otro lado, vemos a Ali Ramet y Lutfiye en Mersin reunidos con el abogado del tío de Mugyan. Este abogado les dice, estas personas saben que usted, Ali Ramet, está encariñado con el niño y también saben que usted tiene muchas riquezas. Ali Ramet rápidamente dice, ¿cuánto dinero quieren? El abogado le dice, no me dieron un monto específico, pero supongo que con dos millones está bien. Ali Ramet dice, la seguridad y vida de mi nieto Kerem Ali no tiene precio. Señor Aziz, puedo darles un millón ahora y el otro millón cuando tenga la custodia completa de Kerem Ali. El abogado Aziz dice, está bien, hablaré con ellos. Ali Ramet le agradece. Pasan las horas y vemos a Fikret. Él llega a la mansión Fekeli y ve en la sala a Nazire cuidando a Kerem Ali. Fikret le pregunta, ¿por qué tú lo estás cuidando? ¿Dónde están los demás? Nazire le dice, tenían cosas que hacer, salieron. Fikret se pregunta, ¿a dónde se fueron? En ese momento, Ali Ramet y Lutfiye llegan y entran a la sala. Fikret les dice, se fueron y dejaron solo a Kerem Ali cuando recién se está recuperando. Ali Ramet le dice, toma asiento, te contaremos. Ali Ramet, Fikret y Lutfiye toman asiento. Ali Ramet le cuenta a Fikret que fueron a reunirse con el abogado que contrató el tío de Mugyan. Ese hombre desgraciado quiere dos millones. Lutfiye dice, nos quedaremos con Kerem Ali si le damos dos millones a ese hombre. Fikret está algo pensativo y Ali Ramet le dice, el dinero no es lo más importante que hay, pero a veces ayuda a abrir muchas puertas. Fikret empieza sonreír y Lutfiye dice, ahora Kerem Ali se quedará con nosotros para siempre. Fikret le agradece a Ali Ramet. Ali le entrega un papel a Fikret, le dice, ese es el número de cuenta de ese hombre, hay que depositarle un millón hoy y el otro millón cuando tengamos la custodia completa. Fikret dice, yo me encargó. Fikret le dice a Ali Ramet que haremos con Zetín, ya me enteré de lo que pasó. Ali Ramet dice, haré lo que tengo que hacer, tenemos que sacarlo, haré lo apropiado para limpiar mi conciencia. Fikret le pregunta, ¿por qué hablas de conciencia? Ali Ramet le confiesa que Zetín no fue quien atropelló a ese hombre, yo fui, me entregaré a la policía. Fikret dice, no tío, no harás eso, yo iré y diré que yo fui quien lo atropelló, no permitiré que tú vayas a prisión. Ali Ramet dice, no Fikret, yo me entregaré, tú tienes que estar aquí, libre, tienes que hacerte cargo de los negocios y de Keremali, también te te diré que asistas al funeral de ese hombre que maté y les des a su familia todo lo que necesitan. Fikret llora y dice que está bien. El capítulo acaba con Ali Ramet y Fikret, ellos van a la estación de policía y Ali Ramet le cuenta toda la verdad al comandante. Yo atropellé a ese hombre y lo maté, Zetín es inocente, yo iba conduciendo ese auto, Zetín se culpó a sí mismo, es un joven impulsivo. El comandante entiende todo e inmediatamente pone bajo arresto a Ali Ramet. En la estación de policía había un hombre misterioso, él ve todo, se acerca a un teléfono y llama a un tal Hakan. Este hombre le dice, todo cambió, en realidad el que mató a Erkan no fue Zetín, sino Ali Ramet Fikret, uno de los hombres más poderosos de Adana. Al parecer, esos hombres peligrosos están detrás de Ali Ramet y están al tanto de todo lo que pasa en Cucurova. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.